A ver, Frentín, gracias por el tiempo. ¿Hace cuánto llegaste a Argentinos? Ya hace 5 años estoy acá en Argentinos. Vine en edad de sexta, vine de River y bueno, ahora estoy donde estoy y agradezco todo lo que dio Argentinos por mí. Pasaste por Boca, por River, ¿quién te llama? ¿Qué conocías del club? ¿Te dijeron, che, te queremos en Argentinos? No, estaba con Renato Corsi, que era en ese momento mi representante y era muy amigo de Enrique Borrell. Y bueno, consiguió una prueba y Enrique Borrell ya la primera semana me hizo quedar. Obviamente jugaste todavía al fútbol. ¿Sos de La Ferrere? ¿Qué club de barrio jugabas? ¿Cómo es tu barrio? ¿Se respira fútbol? En verdad es un barrio muy futbolístico. Hay mucho equipo de barrio, como se dice ahora el potrero. Y después yo salí jugando el Sociedad Fomento 25 Mayo, que es un club que me dio muchas cosas, que me hizo aprender mucho de chico y que mi papá también estuvo mucho tiempo ahí y ahora lo está también. Potrero, viste que en Argentina los potreros han ido desapareciendo. Me decís que en La Ferrere todavía hay. Vos sos 10, la pisás mucho. Me pasa que no es casualidad tu forma de jugar por donde naciste. No, sí, sí. No te voy a mentir. Jugué mucho en el potrero, pero es algo lindo también. Y en el barrio no se termina nunca el potrero. En todos lados hay fútbol de potrero y es algo lindo. Y también aprendí muchas cosas ahí. ¿Cómo fue tu paso para los argentinos? Viviste mucho en estos años hasta llegar a la número 10. Un número importantísimo en argentinos, porque la vida de Maradona, de Riquelme, de Insuba. ¿Cómo fue ese momento en el que te llega la 10 a tus manos? No, justo estaba con Pato y viene y me dice, hay una sorpresa para vos. Y justo en el momento se estaba hoy. Y me dijo, hay una sorpresa para vos. Se había ido Batallini. Y a la tarde estábamos haciendo pretemporada. Y a la tarde cuando voy a entrenar me dan a número 10. En ese momento no lo creía, pero después me puse a pensar. Y todos los jugadores que lo usaron, lo que significa para el club, es algo muy lindo. La ves cuando te la pones el 10 y debes hacer una sensación increíble. Sí, en verdad que cada vez que estoy en el vestuario y veo la remena colgada, le saco una foto o algo, viste. Es algo lindo y para un chico así de barrio es algo muy lindo. Decías que argentinos te dio todo y el club le hizo un montón también. ¿Qué cambios notas en lo estructural, en lo deportivo también? Porque argentinos pasó a pelear títulos, a jugar copas internacionales. No, no, en verdad que muy contento con el club porque está haciendo mucho para los chicos como para los grandes. Y después en lo futbolístico, contento porque venimos haciendo las cosas bien. Que ya de principio nos propusimos tratar de clasificar alguna copa el año que viene. Y bueno, ahora se vienen dando los resultados y tratar de llegar al último partido. Después del partido con River, Gaby Milito decía que Frentino es un jugador fantástico. Que por eso te ponía en el equipo. ¿Notas esa banca del técnico en el día a día, en los partidos, que siempre tiene un mimito más con vos? Sí, sí, en verdad que mucha confianza la que tiene conmigo y en verdad que eso me pone contento también. Después yo trato de darle el tema futbolístico. No tanto lo de afuera, sino en lo futbolístico trato de apoyarlo en ese sentido. Y bueno, me pone contento que tengas esa confianza conmigo. Y te exige también tácticamente porque si bien sos 10, a veces jugás de 5, a veces de interno, bajás hasta el área para hacer salida, terminás jugadas. ¿Qué sos, obvio? Porque hacés un poco de todo en el entrenamiento. No, y lo que me diga él lo voy a hacer. Por el tema de la confianza que yo le tengo a él y trato de hacerlo en la cancha, lo que me diga. Argentinos, ¿qué significa para vos? ¿Y qué te gustaría lograr con los argentinos? No, y es un club que me dio todo, como te dije recién. En verdad que lo que quiero darle es una estrella, que es lo más importante. Y después tratar de dejarle plata, que es algo lindo también para el club y para que terminen haciendo todas las obras que están haciendo. Y no hablamos de la gente, porque la gente reconoce un montón. Sos el 10 de argentinos y el hincha imagino que lo sentís cuando te piden una foto, una firma, se te acercan, te mandan mensajes por redes sociales. Sí, sí, es algo lindo. Sí, sí, es algo lindo porque viste el apoyo de la gente y todo eso. Y pensar que antes no te conocía a nadie y ahora hay mucha gente que te conoce y te piden una foto, es algo lindo. Gracias, Gaby. De nada.